¡Buenas, buenas muchachos! Bienvenidos a un nuevo video para mi canal de YouTube. Señores, tenemos algo en particular que les va a gustar mucho, una sección que a ustedes les gusta y veo en los comentarios que son muy pero muy positivos y vamos a reaccionar a un videazo, a un videazo de Barak. Muchachos que por favor recuerden suscribirse al canal de Barak que hace muy pero muy buenos videos y vamos a reaccionar a un video en particular de Barak. En el mundo del fútbol existen futbolistas que son, vale la redundancia, muy queridos, muy amados, muy apreciados y que prácticamente no tienen opositores. Como son los casos, creo yo, de Iniesta, de Maldini, de Ronaldo Nazario, que son jugadores que prácticamente nunca vi comentarios negativos sobre ellos. Pero existen jugadores que son totalmente lo contrario, jugadores que son odiados, jugadores que por muchos países son los reyes del hate, los que todo el tiempo hay personas encargadas de ver sus partidos para criticarlos. Así que muchachos, voy a presentarle ni más ni menos a los 20, a las 20 personalidades del mundo del fútbol más odiadas de todos los tiempos. A ver esto, 20. José Mourinho es directo. Uy, Mou, chicos. ¿Qué opinan de Mou? Elude la corrección política y tiene pocos pelos. Yo antes no lo bancaba nada. Ahora lo banco, no sé por qué. Me fue cambiando mi vida. En la lengua. Estas, sus mayores virtudes, no agradan a muchos que prefieren escuchar los protocolos de siempre y los lugares comunes en las conferencias de prensa. Bueno, si ser un tipo frontal es su máxima cualidad, en su lista de defectos está una irresistible tendencia a manipular la opinión pública y criticar a todo mundo. El técnico de la Roma tiene delirio de persecución. Mou es un llorón de primera. Y por si fuera poco... Mou es llorón y llora muy seguido, Mou, es la verdad. El fútbol que practican sus equipos es antipático por definición. En cada club, el portugués va siendo un enemigo acérrimo al que convierte en su pera de boxeo. Iker Casillas en el Madrid, Paul Pogba y Luke Shaw en el United, Tanguy en Don Belé en el Tottenham, Rick Arsdorp y Nicolo Zaniolo en la Roma. Dicho todo lo anterior, aunque algunos no lo soporten, Mou nos cae bien a la mayoría. ¿Por qué? Por el gigantismo de su ego. Un narcisismo a prueba de fracasos. Un amor propio tan natural que a muchos nos resulta divertidísimo. Lo guardé a tuqui. A veces hasta enternecedo. Con Zlatan Ibrahimovic... Sí, Zlatan es re odiado. Zlatan es re odiado, chicos. ...que con Mourinho, mientras más desubicados sean sus comentarios, mejor caen porque lo suyo es arrogancia de cuna. Desde que Zlatan era un pobre diablo hace 25 años en el Malmo se ha sentido Dios. Y hoy, que es el mayor abuelo del fútbol, no ha cambiado nadita de nada. Y sí hay quienes se enganchan con Zlatan por soberbio, megalómano e irrespetuoso con los rivales. Les tengo una tarea para los próximos... Uh, Grealish, chicos. Porque ustedes, Grealish, es muy odiado. Hay que conocer que los argentinos, en la época en la cual él era titular y Julián no entraba nunca, encima que Grealish jugaba horrible, la gente le re daba a Grealish, eh. ... los últimos juegos del Manchester City. Cuenten las veces que se encara ya Grealish con sus rivales. Eso es verdad, amigo. Van callos que a Grealish le gusta medio la farandulada. Le gusta toda esa onda, amigo, dale. Le gusta, le gusta, le gusta el chupi. Y pronto perderán la cuenta. Algo tiene su presencia que hace irresistible darle un buen empujón, desde Memo Choa en un irrelevante amistoso hasta un impresentable fanático en el derbi de Birmingham, pasando por... No, chicos, vamos a buscar esa, amigo. Esa es increíble, chicos. Vos la ves y no la entendés. ¡Come, Grealish! Aparte de su peinado perfecto y esos pantalones entallados que ponen de malas, Grealish tiene el don de exasperar con sus clavados y reacciones hasta el más pintado. Con Gaby ocurre lo mismo que con Grealish. Absolutamente injusto el hate a Gaby. La gente lo putea porque es un pibe de 18, 19 años que va al frente de unas pelotas bárbaras. La gente le dice, vende humo, que es un burro, que está inflado. Literalmente es el único jugador que yo recuerdo, joven, que se lo mide con una vara tan diferente a los demás. Esto es una gran verdad. Tiene un aire de niño recién llegado irreverente e irrespetuoso que los rivales no toleran. Brian Olivan, del español, no pudo resistirse a ahorcarlo. Con Coque, Gaby se ensarzó en una improvisada lucha grecorromana. En el Mundial, Kendall Waston, que mide el triple, se lo quería comer vivo. Benzema no se contuvo y tuvo que darle un tremendo zape. Danny Ceballos por poco le arranca el pelo. Y eso es todos los partidos. Cobra, necesito ayuda. He sido estafado. Mi tío me dijo si quería conocer a la Cobra y le dije que sí. Ahora no me puedo sentar y camino rengo. Marcar sus dientes incisivos centrales sobre la piel de los defensas rivales. O aquella mano. Suárez muy odiado, ¿sí? Que eliminó a Gana del Mundial. Fueron episodios que convirtieron en su momento a Luis Suárez en uno de los jugadores más odiados del mundo. A ver, la gente dice que Suárez es medio antifútbol. Que se queja todo el tiempo, que se quiere pelear todo el tiempo. Es un delantero que le pega mucho a los centrales. Que le gusta pelear, le gusta putear. Todo en Inglaterra, donde le tienen especial rencor por un delicado incidente con Patrice Ebrard. El resto del mundo, sin embargo, acabó entendiendo que sus trampitas y exageraciones... Claro, ahí voy yo. ...no son más que síntomas de un tipo enfermo. Enfermo por ganar y su incontinencia fue el motor para convertirse en leyenda. Pepe Guardiola, tanto por sus goles, como por esos episodios de los que seguro se entrarán incluso los aficionados que todavía no han nacido. Pepe Guardiola tiene tantos súbditos incondicionales... Para mí la gente que oye a Guardiola, literalmente es la envidia de saber que el tipo es el mejor, amigo, que le justifican todo. Que le justificamos todo como haters apasionados que no le perdonan una. Sobre todo si de perder otra Champions League se trata. Me acuerdo que acá la gente a por ahí lo mató. Cuando Pep se besó el segundo puesto. Todo si de perder otra... Ahí. Ahí se besó el segundo puesto de la final contra Chelsea. Se besó el segundo puesto. Otra Champions League se trata. Quienes odian a Guardiola ven en el catalán a la hipocresía personalizada. Y a una mentira de entrenador que solo ha ganado gracias a dirigir clubes que gastan demasiado dinero. Amén de que sus equipos aburren con tanto toqueteo de balón. Si no tomáramos en cuenta la opinión de los madridistas. Pep Guardiola posiblemente sería uno de los tipos más queridos del fútbol. Pero esto es una democracia. Y hay mucho merengue que nomás no lo traga. Por momentos hasta parece que alguien tiene orquestada una campaña en contra de Kylian Mbappé y de su ego. Ah, nunca lo había pensado, eh. Y hay que decir yo que Mbappé... A ver, es medio egocéntrico. Se nota que no tiene ganas de ser uno más. Se nota que tiene ganas de ser el mejor de todos los tiempos. Me un chavón tiene ganas de ser el mejor. Como si interesara que se filtrara información de que es un arrogante de primera. Que se siente más... Los jugadores dicen que es medio agrandado igual. ...más importante que Messi. Que no soporta a Neymar. Bueno, en eso no está solo. Que solamente le importa el dinero. Que es el dictador del PSG al que le cumplen todos los caprichos. Que está obsesionado con ganar el Balón de Oro. Que hace berrinches y no se la pasan. Que no hace el mínimo esfuerzo por ayudar a sus compañeros en la recuperación de balón. Y que no respeta al fútbol sudamericano. Hay quienes compran todo esto y deciden odiar a ese francés que se atrevió a rechazar al Real Madrid. Ah, a lo mejor eso. Y no su actitud es el pecado que algunos no le perdonan. Según estudios de investigación avanzada, una de cada tres personas en el mundo no traga a Paul Pogba. Mirá, a mí me cae re bien, Paul. No por esto que se drogó, no. Esto de la testosterona, no. No es nada personal contra el francés. Sino todo lo que representa. El marketing, el humo, la ropa, el peinado, las joyas. Porque esas cosas, chicos, de verdad, esas cosas hacen que a gente le caiga mal. Tipo un jugador caiga con el pelo todo raro, muchas joyas, caiga con un auto que vale 500 millones para hacerse el millonario. Viene con ropa rara. La sobrevaloración de un futbolista que en realidad juega muy pocos partidos de fútbol. A quien realmente la gente odia es a su coach de vida. Un tal Diego Dreyfus. Chicharito Hernández, al parecer, no es más que la víctima de un charlatán que le lavó el cerebro y acabó con su carrera y éxito personal. Javier Hernández nunca despertó admiración por su calidad técnica, pero sí al menos era reconocido y bien querido por su ética de trabajo. Sin embargo, hace rato que perdió el foco y a los haters que lo odiaban solamente por considerarlo mal jugador, se le han unido todos aquellos que no soportan más verlo en eventos deportivos, sociales, jugando a las maquinitas todo el día y comportándose más como influencer de dos pesos que ese futbolista leyenda, como él solito se autodeterminó. Fíjate, regresando, regresé como una leyenda del fútbol mexicano. Neymar es sinónimo de teatro. Sí, hay muchos haters de Neymar, amigo. Hay mucha gente de Neymar. Hay gente como yo que lo endiosa demasiado y gente que le parece un jugador inflado, literal. Hay gente que le parece un jugador inflado. Profesionalismo, de amor incondicional al dinero, de talento desperdiciado. De todo lo que está mal en el fútbol, si encima fuera un triunfador, entonces estaría mucho más arriba en este ranking de odiados. Pero a Neymar le falta un mundial o algún balón de oro o una mísera Champions con el Paris Saint Germain. Algo que le permita hacer gala de toda su antipatía y darnos cuerda a los haters. Pero, no. Jordi Alba, también conocido como el Niño Rata, es un futbolista que destila prepotencia en cada poro de su pequeña humanidad. Protesta airadamente cada decisión arbitral. Su inclinación al teatro y al arte de la marrullería son irrefutables. Y saca fácilmente de quicio a sus rivales. ¡Aprende a hablar español, tonto! Le sugirió una vez al entonces joven Mateo Kovacic que habla como 10 idiomas. Sí, la verdad es que soy uno de los jugadores más odiados. Admitió Jordi recientemente. Y hay pocas cosas que enojen más a la gente que tipos de la insignificancia de Jordi Alba se atribuyan tanta trascendencia. Para casi todos los no madridistas, Sergio Ramos... Sí, Sergio Ramos es re odiado, amigo. Sergio Ramos es re odiado. Nosotros estamos más grandes y estamos más... Como que pensamos más en el futuro, en que es un crack, Ramos. Pero en 2016, 2017 era re puteado, Ramos. Me decían que era un mala leche, que pegaba, que pegaba más de lo que defendía. Yo me la verdad, la imagen esa de cuando le tira la pelota a Messi, que Messi le dice, hijo de puta. Todos los argentinos del mundo queremos putear a los Ramos, amigo, que me queda trompada. ...la deslealtad y el juego sucio. Posiblemente a ningún jugador en la historia le perdonaron tantas tarjetas rojas. Y aún así, con 28, es el segundo futbolista más veces expulsado de la historia, detrás del colombiano Gerardo Bedoya. Si su accionar dentro de la cancha no le ayuda, su conducta fuera de ella aún menos. Ramos se hace pasar por humilde cuando en realidad su ego le da tres vueltas al de Mourinho e Ibrahimović juntos. Aquel inocente mensaje al presidente de la federación para pedirle que moviera sus influencias y le ayudara a ganar el Balón de Oro, no por él, sino por España, lo retrata a la perfección. Puntos a favor de David Luiz. ¡Oh, sí! ¡Uno! ¡Qué perro este, amigo! ¡Qué perro! Nunca me gustó este juego, amigo. Nunca me gustó. Nunca me gustó. Me parece un jugador siempre muy sobrevorado, amigo. Muy sobrevorado. También la culpa no la tiene él. La tienen los clubes que lo compran, o sea, pero... Me parece muy sobrevorado. Sus actuaciones tan malas que inspiran más ternura que rabia. Por ejemplo, los dos túneles que se comió cortesía de Luis Suárez. Los siete goles que se tragó en el Mundial después de haber cantado el himno brasileño a todo pulmón. Su partido de pesadilla en aquel Arsenal, Manchester City, etcétera, etcétera, etcétera. Punto número dos. Es Bob Patiño en... Puntos en contra. Uno. Siempre se le acusó de sobrevalorado y con razón. Es uno de los jugadores que más dinero han movido en la historia del fútbol. Para más información, visiten el video de Mercenarios. Link aquí abajo en la descripción de este video. Punto número dos en contra de David Luiz. Esa forma tan precaria y descuidada de jugar al fútbol que acabó con la carrera de Raúl Jiménez como futbolista de élite. Vinicius Junior es un sacador de quicio profesional. Provoca a los rivales. No para de reclamar en todo el partido. Magnifica cada choque. Se mete con el árbitro. Discute hasta con su sombra. Agita a la afición. El brasileño es una olla exprés fuera de control. Y no sabe callarse un segundo. No es normal que cada partido acabe irritando a dos o tres rivales. Y no solo es la frustración de no poder pararlo. Que también. Pero hay jugadores, por ejemplo Grichia Cabralesgelia, que hacen todo lo que hace Vinicius. Y más aún. Y que sin embargo, reciben menos patadas y nunca se meten en problemas. Pero a Vinicius le encanta el lío. Pintarle la cara al rival, aunque no sea un gesto eficiente para su equipo. Y por eso se gana a pulso el hate generalizado. Unos lo odiaban por ser muy bueno. Mal. Re odiado, Piqué, amigo. Re odiado, Piqué. Y con esto de Shakiri y todo lo demás, tos mucho más. Otros lo odiaban por ser demasiado malo. Algunos le tiraban hate por haber conquistado el corazón de Shakira. Después se lo tiraron por cambiarla por un reloj de tianguis. Sus pocos escrúpulos como hombre de negocios. Su tendencia al conflicto de intereses. Sus aires de niño rico y malcriado. La verdad es que podría ser un top 20 solo de razones para no querer al histórico defensa recién retirado del Barcelona. Un pasado en el Inter. Un hijo fanático del Torino. Una aventura en el Milan. Leonardo Bonucci es el único capaz de unir a toda Italia en un sentimiento. Nadie lo quiere. Empezando por la afición de... Retraidor, amigo. ...su propio equipo. Como capitán de la Juventus, Bonucci ha tenido momentos de lo más desafortunados. Como cuando le echó a su adolescente compañero de equipo, Mois Kinn, la mitad de la responsabilidad cuando fue... Reprobación a Bonucci, que justificó a los ritos racistas porque hay culpa compartida. No, bueno. ...víctima de insultos racistas en Kylery. No es un tipo carismático, Leonardo. Más bien, sumamente rancio. Quienes hayan visto el documental All or Nothing de la Juventus estarán 100% de acuerdo. Yo pienso que Pujer Pujol ser rico. ¡Miren quién aparece, chicos! Puedo ser guapo. Puedo ser un gran jugador. Las personas tienen envidia de mí. No tengo otra explicación. Chico, van que en este comentario es re desafortunado de Cristiano. Re desafortunado. No pueden decir que está bien, amigo. Puedo ser un gran jugador. Las personas tienen envidia de mí. No tengo otra explicación. ¿Qué diablos puedo agregar yo? Es la única declaración de la historia que deja a todo mundo satisfecho. Para convencerse de que son ellos los que tienen la razón, haters y lovers por igual, no necesitan más argumentos que los expuestos por Cristiano Ronaldo durante esos nueve entrañables segundos. Generalmente, el odio que despierta un jugador en su prime se enfría con el pasar de los años y en el balance, la admiración por su trayectoria acaba... Ah, pega una banda, amigo. ...por pesar más que la animadversión generada en el pasado. Definitivamente... Me parece un buen jugador, Pepe. Claramente me parece un gran jugador y me gustaría ser mi central toda mi vida. Porque pega como loco y mete como loco. Pero obviamente a mí no me cae bien. Realmente no es el... Es un criminal. ...caso de Pepe, que a los 40 años mantiene su antipatía intacta. Al defensa portugués se le reconoce su calidad como defensor, pero no se le perdona lo sucio y llorón. Desde agarrar a patadas a un rival del Getafe en el suelo... Amigo, dale, boludo. ¿Qué es eso? Un soretes. Desde agarrar a patadas a un rival del Getafe en el suelo... ...hasta culpar al árbitro de la clara e injustificable derrota de su selección ante Marruecos en Qatar 2000... Pepe culpa a los argentinos de eliminación de Portugal. Argentina será campeona. En el 2022, Pepe se hace difícil. Muy difícil de querer. ¿Quieres ganarte un ejército leal de haters? ¿Arturo Vidal? ¿Sí? La receta es muy fácil. Uno, peínate raro para que te identifiquen siempre... ...y nunca jamás cambies tu corte de pelo a pesar de que ya no te quede con la edad. Dos, sé un indisciplinado y métete en problemas de toda índole. Sobre todo relacionados con autos y alcohol. Tres, lo más importante de todo... Abre la boca sin parar. Utiliza las redes sociales para que tengan siempre de dónde agarrarse. Mientras más hocicón, mucho mejor. Arturo Vidal es la combinación del peinado de Mare Hamsik... ...más la indisciplina del Gullit Peña... ...más la verborrea de Gerard Piqué. Si el rey Arturo no te cae mal... ...perteneces a una minoría que necesita protección. ...emiliano Martínez salió... ¡Nah! ¡En el puesto número uno el Divo! ¡El Divo! ¡El humilde Divo! Salió de la nada para convertirse en el enemigo número uno de colombianos, mexicanos, franceses... ...y prácticamente cualquier individuo futbolero en este planeta... ...todo olido, todo con el culo roto, ¿no? ...que no presuma de ciudadanía argentina. Resulta difícil elegir qué es lo más irritante en él. Sus bailes tan enfadosos, su nula noción del buen gusto, sus juegos psicológicos para estabilizar al rival... ...su falta de respeto antes de los partidos... ...se acuerdan del video, ¿se acuerdan del video? ¡Argentina le toca a México! ¡Sí, eso! ¡Sí, eso! ¡Sí, eso! ¡México! ¡Uh! ¡Easy, easy, easy! ¡Qué chabón, boludo! O su mal ganar después de los partidos. Probablemente nada de esto le haría tan odioso si no fuera por su inmunidad al karma. El Divo va de sobrado por la vida como otros tantos, pero él siempre se sale con la suya. ¡Sí, Divo, sí! Tremendo, chicos, la verdad. Tremendo, tremendo, tremendo. Señores, díganme cuál les sorprendió. Díganme cuál les pareció que no se lo esperaban. Yo no pensé que el Divo iba a estar en puesto número uno, la verdad. No pensé que iba a estar en puesto número uno. Chicos, ¿quién faltó? A mí, chicos, no sé. Yo pensé que Eto'o podía llegar a estar. Pensé que Eto'o iba a llegar a estar. Eto'o es medio polémico en la canción. Yo lo banco Eto', pero hay gente medio como polémico. Casemiro también podía ser, quizás. No sé, podría ser. Podría ser Figo. Pero bueno, señores, espero que les haya gustado este video para acá en YouTube. Hemos repasado los 20, 20 y pico futbolistas más odiados de todo el mundo. Señores, díganme quién faltó, quién no debía estar, quién les sorprendió que esté y quién les sorprendió que no esté. Dejen su like, suscríbanse. Sigan en el canal de Barak, que fue el creador de este video, chicos, que también lo van a tener en la inscripción. Dejen su like, suscríbanse. Y gracias por decir los videos, chicos. Cuídense mucho. Y un abrazo para todos. Cuídense. Chicos, escúchame una cosa. Ve ahí que uno puso chupar a YouTube, amigo. Chicos, viene el chato que uno puso chupar a YouTube, amigo. ¿Cómo chupar a YouTube, amigo?